Y chicos, ya todos sabemos que Looney Tunes es una serie de dibujos animados de la compañía de Warner Bros. Que inició por allá de eso del 1930 con cortometrajes bastante divertidos. Pero de lo más importante y destacado de todo esto, hablemos de uno de los mejores videojuegos de Looney Tunes más divertidos y caricaturesco desarrollado por allá de eso del 2001. Ya que fue adaptado para las plataformas de Playstation, Microsoft, Windows, entre otras plataformas de ese entonces. Ya que fue un jugazo que tuvo una gran popularidad en ese entonces, ya que se basaba en el ambiente estrafalario mundo de los cortos de Looney Tunes. Donde los jugadores asumen un papel de Lobo Ralph, concursante de un programa de televisión organizado por el Pato Lucas. Pero no solo se destacó por su gran jugabilidad, sino que en ese entonces estaban bien populares los cortos de Looney Tunes. Ya que estaba basado en alguno de estos personajes totalmente famosos, en lo que dieron una gran popularidad al juego en ese entonces. Y hoy luego más de 22 años de su lanzamiento, vamos a jugar, analizar este juegazo y ver qué pasó con él a través del tiempo. Ya que fue un videojuego bastante divertido, en el que los jugadores tenían que utilizar bastante estrategia para pasar cada nivel. Y bueno chicos, sin mucho más que decir, iniciemos. Y chicos, el juego inicia con el Lobo Ralph. Una vez más fracasa en su intento de robar ovejas al perro Pastor Sam y regresa a su casa para relajarse frente al televisor. El Pato Lucas es llevado a la casa de Ralph en una limosina. Y anuncia un entusiasmo y su participación en el programa de televisión llamado Perro y Lobo. O como Luca le gusta llamarlo. ¿Quién quiere ser el ladrón de ovejas? Luca explicando a los principios de su juego conduce a Ralph a un estudio de ACME donde está celebrando el espectáculo. Durante una sección de entrenamiento explica las reglas del juego, según las cuales el Lobo Ralph podrá utilizar en diversos objetos y accesorios para idear un plan que le permita robar una oveja sin ser detectado por Sam. Y depositar el animal en un círculo blanco permaneciendo ileso. Ralph, la mayor parte del tiempo ayudado por Lucas, avanza por los distintos niveles del juego basados en cortos clásicos de Looney Tunes. Como la famosa trilogía de caza de Chuck Jones o los escenarios inspirados en el mundo del coyote y el correcaminos. Ya que sin duda alguna es bastante interesante. Al final Ralph roba la última oveja de Sam y regresa al estudio como un gran ganador del juego. Poco tiempo después de la victoria de Ralph, Marvin el marciano se estrella en el estudio en un platillo volante. Y le informa de que la oveja que lanzó al espacio ha aterrizado en su planeta y ha liberado un ejército de pequeños marcianos. Marvin ya que ha capturado un buen número de ellos, pero una docena más o menos están escondidos en lugares peligrosos. Marvin con la ayuda de su fiel mano derecha y su perro mascota K9 atrapa a Ralph y los tres vuelan hasta el planeta. Marvin le da a Ralph el equipo que necesita para capturar los 10 marcianos y se marcha sabiendo que Marvin no lo llevará de vuelta a la tierra si fracasa. Tras enfrentarse a varios peligros, Ralph consigue capturar el último marciano y Marvin satisfecho con su hazaña se lo lleva a él y a las ovejas de vuelta a la tierra. Ralph lleva a la oveja de vuelta al coral y descubre que hay una diana de bonificación pintada en el suelo. Lleva las ovejas hasta el objetivo que resulta ser Sam, preparándose para golpear a Ralph y robarle su rebaño. En ese momento suena la alarma de Ralph y Ralph se despierta en su sillón. Y zip, señal de que todo el juego ha sido un sueño. Ralph sale de su casa y ve a Sam en el reloj listo para empezar un nuevo día de trabajo. Sin duda alguna la historia y trama es bastante interesante ya que a medida de que vamos avanzando y completando los niveles y desafíos obtendremos cinemáticas grandiosa en cada jugabilidad y ayuda del pato Lucas. Lo que da un punto bastante interesante al juego ya que es bastante caricaturesco y de los mejores inspirados en Looney Tunes. Y de lo más impresionante es su gran jugabilidad ya que está basado principalmente en el sigilo y rompecabezas de Ralph en el que debe mover ovejas sin que el perro Sam se dé cuenta. Ya que requiere que el jugador sea bastante atento en el campo de visión de Sam y usar objetos en entorno para poder distraerlo y evadirlo. Ya que esto lo convierte al juego en una experiencia estratégica donde la planificación y el análisis del aspecto son esenciales para avanzar al siguiente nivel. Ya que en cada nivel tendremos dificultades bastante tensas en cada movimiento. También en cada nivel el jugador puede utilizar diversos objetos como cubos, muros, trampas o incluso usar una nube de humo para distraer a Sam y poder confundirlo. Ya que esto le da una capa de profundidad a la jugabilidad haciendo que no solo se trate de coger y robar ovejas sino que también de resolver acertijos y la creatividad en cada partida. Y mientras más avanzamos más estrategia tendremos que utilizar para llegar al siguiente nivel ya que Sam en cada nivel estará bastante atento para cuidar sus ovejas. Pero a ver chicos, aparte de su gran jugabilidad otro punto que me llamó bastante la atención para ser desarrollado en el 2001 fueron sus grandes gráficos. A pesar de que eran de la Playstation 1, los gráficos de Sea Raiden son bastante llamativos y coloridos. Ya que contienen un estilo artístico y los personajes fielmente representados según los cortos de Looney Tunes. Ya que lo podíamos ver con bastante animaciones fluidas que imitan el estilo de los dibujos animados clásicos de esa época. También podemos ver en los personajes del videojuego las caricaturas y los movimientos son bastante expresivos. Ya que mantienen el tono cómico del juego en lo que lo hace más divertido. Ya que los movimientos de cada paso y las expresiones son espectaculares. Ya que imitan fielmente a Looney Tunes. Sin dejar atrás los sonidos, ya que la banda sonora y los efectos de sonidos están muy bien logrados. Y invocan el espíritu y el ambiente de los cortos originales de Looney Tunes. Aunque las voces de los personajes no son interpretadas por actores originales. Capturaban la esencia cómica en cada partida. Lo que hacía más interesante y divertido el juego. También podemos ver que los efectos de sonidos como el ladrido de San. Y los ruidos de los objetos en el juego refuerzan el ambiente. Y hacen un paso o un salto. O dependiendo del objeto que estemos utilizando en ese entonces en la partida. Ya que cada uno contiene sus sonidos cómicos. Ya sea en la tierra, en el agua, tirar una roca. Entre otros movimientos épicos que realicemos en el juego. Así que sin duda alguna los sonidos son de lo más divertido. Ya que complementan cada jugabilidad. Y están bien sincronizados en cada movimiento que vamos dando. Ya que hace que la partida sea más divertida y entretenida para el jugador. Pero a ver chicos, hablemos de la dificultad en cada nivel. Ya que al principio del juego tiene una curva de dificultad moderada. Ya que los primeros niveles son bastante fáciles. Y enseñan al jugador cada mecánicas básicas del juego. Pero a medida de que vamos avanzando en los siguientes niveles. Y completando los desafíos aumentan. Ya que el jugador debe usar cada vez más el sigilo y la resolución de acertijos. Lo que puede llegar a ser algo bastante difícil para algunos jugadores. Pero es bastante gratificante para los jugadores que disfrutan este tipo de mecánicas en cada partida. Ya que a medida de que vamos avanzando. Los niveles se van poniendo más y más difíciles. En lo que hace más interesante al juego. Que sin duda alguna contiene bastante entretenimiento. Ya que a medida de que vamos aumentando la dificultad en cada nivel. Tendremos que realizar bastantes desafíos al estilo de los cortos de Looney Tune. Ya que ahí mismo se le agrega chicos el estilo de juego y duración. Ya que Ship Rider es muy accesible para poder disfrutarlo. Y la duración dependerá en la habilidad del jugador en cada nivel. Ya que tendremos que completar varios niveles y una gran cantidad de retos. Pero no son tan largo a comparación con otros títulos de ese entonces. Pero a ver chicos. Hablemos de su gran innovación y atractivo por eso de allá del 2001. Ya que realmente lo que destaca a Looney Tunes Ship Rider. Es su gran enfoque al sigilo y la resolución de acertijos. Ya que en lugar de que sea un videojuego de acción pura. A pesar de que sea un videojuego relativamente sencillo. Su diseño y mecánicas del juego son basados en la inteligencia. Y no solo en la rapidez. Ya que esto hace que sea una experiencia única para los fans de Looney Tunes. Y los videojuegos de acertijos. Además el videojuego contiene un humor bastante divertido. En lo que lo hace más interesante. Ya que fue otro punto a destacar de este gran título. Que fue lanzado para todos los jugadores. Aunque el videojuego fue un gran éxito para su lanzamiento. A través del tiempo no continuó con secuelas o expansiones. Lo que quedó a ser un título curto para los fans de Looney Tunes. Ya que a lo largo de los años dejó de estar disponibles para las nuevas plataformas. Debido a que con el tiempo fue lanzadas nuevas consolas con las futuras generaciones. Y el juego no fue adaptado para esas nuevas plataformas. Lo que hace que los jugadores no conozcan muchos de este gran título. Y en la actualidad para muchos jugadores y los fans de Looney Tunes. El videojuego sigue siendo un clásico. Ya que hasta el momento Looney Tunes sigue siendo bastante famoso en general como marca. Pero este videojuego simplemente ha quedado como un videojuego retro bastante clásico. Sería bastante épico Bayon Remake sobre este videojuego en la fecha actual. Debido a su gran jugabilidad y cinemáticas en cada partida. Sin dejar atrás sus grandes acertijos en cada partida. Que le hacían más largas e interesantes a los jugadores. Aunque hasta el momento no hay noticias oficiales de remasterizaciones o relanzamientos para las nuevas plataformas. Lo que se mantiene como una gran nostalgia. Pero sería épico en la fecha actual jugar de este gran juegazo. Pero a ver. El videojuego fue bien recibido por la mayoría de jugadores. Ya que eran fanáticos de Looney Tunes. Y disfrutaron de la nostalgia y humor característico de los personajes. Lo que hizo que el videojuego fuera bastante atractivo y divertido. Además la jugabilidad que combina sigilo y resolución de rompecabezas. Fue considerada bastante entretenida. Aunque algunos jugadores como siempre criticaron. Que la jugabilidad se podía repetir bastante en algunos niveles a medida de que avanzaban. Sin embargo también hubo críticas sobre la jugabilidad. Ya que algunos consideraban que el juego era demasiado simple o fácil. Pero a pesar de ello. Al estilo visual y el ambiente cómico del juego. Fueron los puntos bastante positivos. En lo que muchos jugadores disfrutaron de los personajes de Looney Tunes en cada partida. Lo que esto destacó bastante el juego. Que fuera bien recibido por la mayoría de jugadores en ese entonces. Ya que su gran innovación en la jugabilidad. Estilo de juego. Ambientes y sonidos. Lo complementaban y lo hacían más divertido. Y aunque el videojuego fue bastante épico para su lanzamiento. Y bien recibido por los jugadores. A comparación con otros títulos de la época. No obtuvo un impacto masivo. Como otros videojuegos de ese entonces para la Playstation 1. Aunque el juego se benefició del atrativo de los populares personajes de Looney Tunes. Pero si se destacó en una gran parte de los jugadores. Debido a los fans de Looney Tunes. Y los amantes de videojuegos de sigilos y rompecabezas. Lo que lo consideraron un videojuego bastante épico para su lanzamiento. Y en la fecha actual como un gran clásico. Ya que su gran enfoque fue basado en la resolución de acertijos y sigilos. Combinando el humor característicos de cada personaje. Proporcionó una jugabilidad adecuada para los jugadores. Y aunque no dejó una huella perdurable en la industria de videojuegos. G-Rider sigue siendo una opción bastante nostálgica. Para quienes disfrutaron de este gran clásico. Y buscan una experiencia ligera. Y bastante divertido en cada partida. Y chicos que opinan que piensan ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios. Llegaron a jugar o conocían de este gran juegazo de Looney Tunes. Desarrollado para Playstation 1 por allá del año 2001. Ya que fue un videojuego bastante cómico para su época. Y mientras estuvimos jugando este juegazo. Analizamos de sus grandes gráficos. Jugabilidad. Y qué pasó con él a través del tiempo. Ya que fue destacado por muchos jugadores. Por su gran innovación en la jugabilidad. Y movimientos en cada partida. Y bueno chicos. Ese fue el video de hoy. Recuerden que si el video le gustó. No olviden suscribirse. Dar like. Y compartirlo. Para seguir trayendo este tipo de contenido. Pronto vengo con más tops y gameplays. Y diferentes análisis de videojuegos totalmente épicos. Ya que este fue un bastante clásico. Que muchos no lo recuerdan. Hasta la fecha actual. Y por si no lo conocías. Aquí te traje el gameplay. Análisis historia. De este gran juegazo. Y bueno chicos. Eso fue todo por hoy. Cuídense mucho. Los quiero. Y nos vemos en el próximo video. Bye.